Gracias por estar en nuestra sintonía. A prueba del inicio de la asamblea de la Organización de los Estados Americanos, el presidente Pérez Molina se reunió con el jefe de la diplomacia norteamericana, John Kerry. A esta hora, Gladys Ramírez recién salió de cubrir esta cita y nos cuenta los detalles del encuentro vía telefónico. Buenas tardes, Gladys, adelante. Buenas tardes, Diana. Pues ya ha concluido esa reunión que se hablaba que era una de las reuniones más importantes de esta jornada. El presidente Otto Pérez Molina, Gladys Ramírez, a sí mismo el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ya como ustedes lo han mencionado. Las primeras palabras de hoy fueron las del presidente Otto Pérez Molina, quien agradeció la llegada de John Kerry a Guatemala y pues le planteó la importancia de discutir el tema de las nuevas rutas de la lucha antidrogas en este momento. El presidente Otto Pérez Molina ya ofrece una conferencia de prensa donde da a conocer los resultados de esa reunión. El secretario de Estado, las primeras declaraciones que dio fue primero un lamento de parte de su país respecto a los guatemaltecos que fallecieron en los fenómenos naturales ocurridos en el estado de Oklahoma. Él indicó, comentaba mucho esa situación y que era la primera expresión que él quería hacer a Guatemala. Seguidamente, él habló respecto a que sí, de hecho, es necesario tratar el tema de las drogas y cómo combatirlas y que eso será muy bien valorado por Estados Unidos para Guatemala. Sin embargo, él quería dejar claro que eso no va a definir las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos, sino que quería que la relación entre Guatemala y Estados Unidos se siguiera definiendo a partir de los asuntos culturales, de los asuntos económicos, de los asuntos financieros, según el secretario de Estado. También se hablará del tema de la reforma migratoria, precisamente debido a la cantidad de migrantes guatemaltecos que están siendo deportados de Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho que la reforma migratoria es algo que se tiene que tratar en Estados Unidos en temas de legislación, sin embargo, que es los tiempos, no depende del estado norteamericano, sino que depende del Senado y las discusiones políticas que ahí se puedan dar. Bien, ustedes podrán observar en las imágenes el saludo del mandatario y el jefe de la diplomacia norteamericana en esta reunión que fue bastante breve, alrededor de unos 15 o 20 minutos, y en este momento el presidente...